¿Qué tal? Buenas tardes, les habla Marielena Salinas. Interrumpimos nuestra programación para informarles que al menos 18 personas han muerto, según informes, en varios incidentes violentos en París. Según reportes iniciales, se habla de tiroteos y de explosiones en varios sectores de la capital francesa. También hay aparentemente una toma de rehenes en el Teatro Pataclán II de las explosiones. Se escucharon afuera del State de France, o el Estadio de Francia, durante un partido de fútbol amistoso entre Inglaterra y Francia. Un policía ha confirmado la explosión en un bar cerca del estadio. Esa es la poca información que ha salido en este momento. Estas son las informaciones que nos llegan directamente desde París. Todavía hay mucha confusión. No se sabe si llamarle a esto o no todavía un ataque terrorista. Les mantenemos informados a lo largo del día y en Noticiero Univisión.